¿Cuál es tu con esos movimientos que tú tienes? No, yo lo digo, gracias a Dios, eso es lo que yo tengo, y lo vamos a terminar, y ya. ¿Qué tú crees de juego, los ánimos, cuando ustedes se vieron abajo? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros nosotros nos pusimos a defender, a luchar, a luchar, a conseguir la victoria, y gracias a Dios nos la dio, eso fue un placer para Dios. ¿De poco ustedes se vieron abajo de la serie, dos juegos, cero, en la primera ronda, recuperarse ahora, ¿qué tú entiendes por eso? No, en realidad, no, 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 no. Uno, lo que se puso, lo que pusimos en la pila, lo hicimos como un niño, sino, señor niño, no ganamos, les pedimos a Dios que nos dio esta oportunidad en esta final, salir en el sótano, le damos la gracia a Dios, Y los fanáticos tuyos, ¿qué tú le dices, los fanáticos tuyos? Gracias por el apoyo que están ahí, que ellos son muertos. Está bien. ¡Cállame una foto! Porque tú vas a poner a bombo, ya tú sabes, con el IA, busco en las redes.